¿Dijiste en serio que besó mal? Ya hablaremos de eso. ¿Quiero saberlo? ¿Besó mal? Alberto, ahora no. Pancho, ahora no. ¿De verdad pensabais que iba a ser tan sencillo? ¿De verdad pensabais que iba a ser tan sencillo? Cariño, creo que no entiendo muy bien tu plan. Ah, ya lo entiendo. ¿Qué vas a hacerte el valiente? Hombres. 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 Quieres. ¡Señor! Ese es mi chico. Se acabó Motaban. Está bien, abogado. ¿Tú ganas? ¡No, Pancho! ¿Estás bien? Ahora sí que se acabó. No lo hagas, por favor. Ni siquiera le he podido presentar a mis padres. Que le van a odiar. No te preocupes. Pronto estaréis juntos.